Hola a todos, aquí TOR22 de los 80, continuamos en The Last of Us Estamos con Tess y estamos con la reina de las luciérnagas Que tiene nuestras armas, porque se las vendió Robert Si le hacemos un favor a la reina de las luciérnagas sacando algo fuera de la ciudad Ella nos dará nuestras armas y algo más Vale, ahí hay alguien, esa de las nuestras Aquí está, Montes Eso pillan muy lejos Tenemos que ir por arriba, ¿no? Vamos a ver, por aquí Ahí tiene que haber alguien Me tienes Fuera Estaba dudándose a hacerlo o no Porque Porque no veía yo a Tess muy por la labor Y no estaba yo muy seguro Pero como la he visto ahí al lado, digo, pues seguro que va a hacer Algunas de las suyas Otro ladrillo Vale, tened cuidado Vale, venga Dios, como se mueve por ahí Creo que le pueden lanzar el Adriaco Por aquí no hay nada Ahí hay otro Vale, que no se mueve Me tienes, ¿vale? Bien Son armas Ahí había uno Que volvemos atrás Volvemos atrás Volvemos atrás Ahí hay otro Es que hay Hay varios, ¿sabes? Vámonos El otro se ha ido para abajo El otro se ha ido para abajo No sé cuánto No sé cuánto puedo aguantar No, este se quería hackear ya Este se quería hackear ya Me gusta Y el otro se ha ido para abajo Bueno, ahora matamos aquí Directamente Porque si la otra se ha ido para abajo Es porque No pasa nada Que hay algo Para curarnos Que siempre va bien Fuera Pues bueno Por suerte que no me ha pillado Creo que había más ladrillos por ahí O sea que tampoco No me voy a molestar En cogerlos Si no, mira Tenemos una botella por aquí Que ya nos vale también No hay nada Vamos aquí Vamos 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 Vale, seguiremos ¿Qué es lo que querrá que saquemos de aquí? ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva Pero lo conseguí El lugar está justo ahí Atención Ha comenzado el toque de queda Mierda Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Atención Ha comenzado el toque de queda Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado No hay nada más por aquí Joel, ayúdame con esto Vamos Levanta Aléjate de ella Suéltala Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Eli No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea lo mejor Eli ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara tu grupo para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Basta de chachara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Amiga de Tommy Grande Tommy Vale, me encuentro con Eli Quieren que la saquemos fuera de la ciudad Yo no sé lo que nos llegaremos a encontrar por aquí Pues vale, vamos a echar un guisazo a todo Aunque nadie me dice por donde tengo guisazo a ti He oído el tiroteo, pero... Vale Colgante de luciérnaga Un colgante que llevan los miembros de la milicia de los luciérnagas Vale Número 105 Philip Liu Vale Vale, por ahí se baja Quiero investigar No quiero perderme nada O sea que vamos a dar vueltas Pues por aquí no se puede, ¿no? Vale Es por aquí Estoy dando mucha vuelta y no veo nada Aquí abajo Vale, por aquí nos sigue No te retrases En serio Vale 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 Por aquí ¿A dónde vamos? Ahí arriba Eso nos llevará al túnel norte ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un seguro Mmm, interesante Hostia, cómo mola Está súper bien hecho el movimiento, ¿sabes? Estoy intentando pasar por aquí, pero no me deja Ah, sí Mira, ya está Eh, ¿vienes? ¿O no quieres bajar? Uf, vamos a subir un momento Sí, sube Se ve que me siguen a distancia ¿Es que tú me lo usas para el contrabando? Sí ¿Metes cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No Es la primera Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? Eh, no lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Me encanta Me recuerda a la voz de la hija Hecho ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras Tienes roto el reloj Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí Sí, y yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los Luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Vale, parece que hay trato hecho Vamos a sacar a Ellie de la ciudad Tenemos que ir al Capitolio ¿Cómo tiene que estar el Capitolio? Madre mía ¿No te es raro Que nos hayan encargado Hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Mira Por cierto Aquí habrá algo Vamos a mirar Vamos Mira esto Lista de test Leamos Ocho frascos de pastillas Bir nunca las ordena Voy a pasarme toda noche Repartiéndolas Doce latas de jamón Ocho latas de judías Cuatro cajas de vendas Madre mía Vale, pues lo dejamos ahí No sé cómo va esto Ah, vale Uno Dos Tres ¿Quién nos esperará En la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo Con el plan Deberíamos entregarte En unas horas Feli En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro Mapa de rutas de patrulla Un mapa de rutas de patrulla En el exterior de la zona Vamos a ampliar Hostile Camp West Patrol Safenun Hostile Camp La mejor ruta Para el checkpoint Charlie Infestado Madre mía O sea, es recto Derecha O sea, recto Derecha Izquierda Derecha No sé bien Cómo va esto Porque Desde arriba Vale, vamos a subir Un momento Un momento Hay una patrulla más adelante Vale Ya pasó Subid Vamos Ve con cuidado No hay nada Esta lluvia No nos va a ayudar Hay alguna manera Estoy en el exterior De verdad Se lo está flipando Hay alguna manera De ver un mapa O algo por el estilo Para fabricar Una daga Una sujeción Un trapo Explosivos Cuerpo a cuerpo Interesante Yo prefiero ir agachado Vale Vale, por aquí Fueron nuestros Nuestros amigos La patrulla Lol No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanéalos Yo aviso De acuerdo Las manos en la cabeza Aquí Ramírez En el sector 12 Solicito recogida Para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar Cállate Estoy alto De esta mierda Lili, tiembla Lol Lol What? Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos ¿Qué es esto? Mira Dios santo Marlene ¿Nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mira de esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué los iba a engañar? No me lo trago Mierda Teres Corre Corre Vamos Venga Venga Uh Joder Tengo dos uniformados muertos Repite Tengo dos bajas De prisa Esto va a ser jodido ¿No? Cuando te dé la señal Corremos Señal Corre Ya está Ya Corre Vamos Vamos Cuidado con las luces Si me ha visto la luz antes Eli Va a haber que correr otra vez ¿Lista? Claro Ya Por todas partes Qué locura ¿No? Los veo Los veo Lo habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No veo nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí No dejéis que os vean Vamos chica Sigue a Joel A ver ¿Cómo va esto? O sea Este pasa por aquí La luz ¿Cómo va esto? ¿Qué pasa por aquí? ¿Dónde está esto? ¿Cómo? ¿Veis algo? Hacia atrás, ¿no? ¿Qué tal pinta por delante? ¿Por ahora a quién? Vale. No sé por dónde voy, de verdad. No sé por dónde... Es que no tengo ni idea de por dónde lo tengo bien. ¿Los oigo ahí delante? Dicen que mataron a los nuestros. Tienen que ser de sus puntos lucidos a la fecha. Acabaremos con ellos. Mierda, abajo. ¡Que los chasqueadores acaben con ellos! ¿Chasqueadores? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué llamo de mierda! ¡Mierda! No sé ni por dónde tengo que ir, pero bueno Por aquí puedo pasar un momento, a ver lo que hay Vale 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 ¿Qué tal va? Son demasiados test. ¡Joder! ¿Está aquí dentro con los otros? Dice el mérito. Vale. Veo más luces. ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, tío. Hay dos formas de acabar esto. ¡Mierda! ¡Lol! ¡Mierda! Vale. ¡Uf! No tengo ni munición. Vale, a ver. No tengo munición, o sea que... Ya ves. La munición aquí escasea, que da gusto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde puedo conseguir...? Es que no hay Cuando había de sobra no se ha quedado el tío Es que... Creo que podemos colarnos por aquí Vale, hay un hueco No hay nada más Mierda, mierda Hay más soldados Creo que no nos ven Permaneced en las sombras Vale Pues hay un sitio Hay un sitio pero... Vale, mira, aquí hay algo ¿Estamos a salvo? No Siguen por aquí Detente para coger aliento Joel, mira a ver si hay algo útil aquí Claro, jefe Vale, he cogido un montón de cosas Pero que... No sé para qué son Y... A ver aquí Comisión Vale Vale Voy a recargar por si acaso Espera, espera Espera, espera Vamos Bien Parece que se van al muro Muro así Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Vale, vamos a dejar el capítulo aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Esperemos Y este camino A lo que sería el capítulo En Clearance 13 9 Vamos a parar Madre mía Como están resultando las cosas Se está poniendo muy interesante Espero de que hayáis disfrutado el capítulo Tanto como yo Un placer Y nos vemos, gente Hasta luego ¿Qué ocurre en el capítulo? Si volviendo...